¿Y esto qué es? Aquí le mandó Juanito, dice que aquí están las artistas. Ah, sí, yo le había pedido a los artistas que actuaran. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Así que termina? No, no, estamos en reparaciones. Vamos a ampliar el escenario, van a poner sillas bonitas, para las próximas futuras grandes figuras que vengan. Voy a guardar entonces. Ya está. Oiga, don Cristalín, fíjese por qué no nos vemos una. Ah, ya que eres un mago seguramente. No, 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 un mago no. Una palomita, una sandrita, de esas grandes figuras que vinieron. ¿Qué le parece? De esas recuerdos a usted. Claro, pues. Yo estaba ahí mirando. ¿Sandrita Mianovis, por ejemplo? Ya, ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. amor al amanecer como el padre sol brillándonos una vez y otra vez y otra más no iremos a dormir amor y a vivir normal, hoy que somos dos y a ser mis dios Te daré poemas de hoy, es violencia de mal mi sabor, mi olor, toda mi humanidad Quiero una vez y otra vez y otra más Quiero una vez y otra vez y otra más Hagamos el amor, amor al amanecer como el padre sol brillándonos No iremos a dormir, amor, ni a vivir normal, hoy que somos dos y hacemos dios Hagamos el amor, amor al amanecer como el padre sol ¡Gracias! 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 Gracias.